Vamos con tres rápidas noticias de Messi y el PSG, empezamos por la pulga. Croacia salió victoriosa este lunes de su visita al State de Francia. El combinado balcánico se llevó el triunfo por 0-1 ante Francia gracias a un gol de penalti de Modric, lo que supuso el adiós de los galos a la Final Four. Precisamente el 10 atendió a los micrófonos de ESPN tras el partido y se refirió al debate que Mbappé instaló entre el fútbol sudamericano y el europeo. No sé si hay diferencias, cada continente tiene su estilo. Seguro que Sudamérica tiene grandes equipos, mucho talento. Como en Europa cada partido es muy difícil. En relación a esto Modric dio su opinión sobre el estado actual de la selección argentina. El medio centro que recordó la victoria de su selección sobre el albiceleste en el pasado mundial de Rusia 2018, cree que es una de las favoritas para alzarse con la Copa del Mundo. Jugamos contra Argentina en el último mundial y ganamos. Lo que veo ahora es un equipo muy bueno, que parece más fuerte que hace unos años. Tiene un grupo. Crearon un grupo muy fuerte con Messi a la cabeza, que es un jugador diferente. Están más unidos. No han perdido muchos partidos. Eso dice mucho. Teniendo a Messi siempre, son uno de los favoritos a ganar el mundial. Finalizó. Por tanto, estas son las palabras de Luka Modric sobre Leo Messi. Vamos a hablar ahora del banquillo del PSG actualmente ocupado por un Pochettino que está más lejos que nunca de París. Según las últimas informaciones que llegan desde Francia, la directiva del Paris Saint Germain anunciará en los próximos días la destitución de Pochettino de cara a la próxima temporada. El técnico no seguiría en el club de la capital francesa. En relación a esto, The Telegraph apunta que el argentino ya habría tomado una decisión con respecto a su futuro profesional. El ex futbolista tiene intenciones de volver a dirigir en la Premier. A pesar de que su nombre fue vinculado con el Athletic en las últimas horas, el de Murphy se tomaría unos meses sabáticos y superaría por una oferta del fútbol inglés, donde ya dirigió a Tottenham y Southampton. Además, vale aclarar que todos los clubes británicos ya tienen entrenador definido para el comienzo de la actividad y no cambiarán al personal del banquillo en el corto plazo, por lo que Pochettino deberá tener paciencia para guardar su oportunidad. Por su parte, debido a esta situación, parece difícil que el argentino asuma en el Athletic de cara a la próxima temporada, salvo algún cambio de último momento. Su futuro estaría lejos del fútbol español. Y uno de los entrenadores que podría sustituir a Mauricio Pochettino y que más suena en las últimas semanas, es el francés Zinedine Zidane, que habría pedido hasta tres fichajes para el ser entrenador del Paris Saint Germain. Todos estos rumores que circulan son infundados. Hasta la fecha, soy la única persona admitida para representar y asesorar a Zinedine Zidane. Ni Zidane ni Zidane ni yo hemos sido contactados directamente por el dueño del Paris Saint Germain. Hace apenas unos días, el ya histórico asesor de Zidane, Alain Magliarco, despejó de esta contundente forma los rumores que se atrevían a situar al marseillés como nuevo técnico del Paris Saint Germain. Aunque la situación no ha variado desde entonces, los medios siguen especulando con su posible desembarco en el Parque de los Príncipes. De hecho, ni el deseo del nuevo consejero de fútbol de la entidad, el portugués Luis Campos, de apostar por Christopher Galtier, ha logrado frenar las especulaciones. La última de ellas, firmada por el periodista Eduardo Inda, deja claro que los dueños del club están haciendo todo lo posible por reclutar al ex del Real Madrid. Y que, en caso de fraguar el acuerdo, Zizou pediría el fichaje de tres jugadores franceses. El zaguero Jules Condu, del Sevilla, el centrocampista Paul Pogba y el extremo Hans Van den Belé, que finaliza contrato con el FC Barcelona el próximo 30 de junio. Zidane puede ir al Paris Saint Germain porque el emir de Qatar, que es el que manda, ha dicho que quiere por encima de todas las cosas. Pese a que Luis Campos quiere a Galtier del Niza y al ex del Real Madrid, es el favorito. Zidane pedirá a tres jugadores del Paris Saint Germain. Uno es Dembelé, otro Pogba y el tercero Skundé, explicó el director de OK Diario durante su paso por el programa El Chiringuito de Jugones.